No sé si te engañaron, no sé cómo está la cosa, pero pues ella es travesita, es muy travesa. Desde hace ya un tiempo, Jorge Clarividente y la cantante y actriz Sherlyn han estado protagonizando una gran polémica. La amistad entre ellos terminó algo mal y ahora están viviendo una dificultad legal. Clarividente ha criticado a Sherlyn, incluso él publicó unos audios donde la cantante hablaba mal de Andrale Garreta. Ahora, en exclusiva para las cámaras y micrófonos, él declaró que Sherlyn le puso el cuerno a José Luis de Río Roma. Este es el Moro de la Fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Mediante varias entrevistas con diferentes medios de comunicación, Jorge Clarividente aseguró que Sherlyn le había puesto el cuerno a su entonces pareja, José Luis del dueto Río Roma. Al parecer, por querer desquitarse, ella lo cuerneó con el actor José Ron. Jorge Clarividente aseguró que Sherlyn, quien acaba de convertirse en mamá, le fue infiel a José Luis con José Ron. ¿Cómo es que él se enteró? ¿Acaso alguien del más allá le platicó? No, al parecer fue la propia Sherlyn, quien a través de su conversación con WhatsApp, le confesó que se había acostado con él también actor. Mira, mira lo que dice aquí, tuve relaciones, tuve relaciones, ahí dice ella. Según este famoso clarividente, Sherlyn tomó la decisión de ponerle el cuerno, solamente por querer desquitarse. ¿De qué? ¿Quién sabe? Y a pesar de que no quiso dar más detalles al respecto, Jorge Clarividente mencionó que no tenía reparo en contar dicha información, ya que ha sido la propia Sherlyn en varias ocasiones quien ha dicho que ellos ni siquiera se conocen. Jorge Clarividente clarito nos enseñó su teléfono, exactamente con la conversación de WhatsApp de Sherlyn, donde al parecer la cantante y actriz le cuenta que tuvo relaciones íntimas con José Ron. Hasta le manda una foto donde el actor sale. ¿Esto para qué? Para que Jorge Clarividente lo ubicara exactamente. No es nada en serio, era una venganza, la venganza era para José Luis de Río Roma. De verdad podemos ver que en esta entrevista Jorge está súper seguro de que no pasará absolutamente nada cuando él está contando esta información tan delicada. Hasta los mismos reporteros se sorprendieron, porque jamás se había escuchado esto. Por esta misma razón le estuvieron insistiendo que él no se metería en ningún aprieto por contarlo. Jorge detalló que fue Sherlyn quien escribió el mensaje, y que ahí clarito en la conversación decía que lo hacía para desquitarse. Claramente en esta conversación de WhatsApp se puede ver, y hasta el propio Jorge lo dijo, que tenía a Sherlyn bloqueada. Por esta misma razón él aseguró que ya tenían tiempo esos mensajes. En este mismo video se puede ver como Jorge Clarividente pone un audio de Sherlyn expresándose un poquito mal. De una conductora específicamente, pero de plano a los reporteros. Les gustó mucho más el chisme de José Ron, José Luis de Río Roma y Sherlyn. Le fue infiel a José Luis o José Ron. Sí, sí, sí. Le fue infiel. Finalmente Jorge Clarividente terminó diciendo que él no sabía con exactitud por qué Sherlyn se quiso desquitar del cantante. Ni tampoco si en algún momento José Luis de Río Roma le puso el cuerno a ella. Hayan sido peras o hayan sido manzanas, Jorge Clarividente nos dice perfectamente que Sherlyn estaba todavía con José Luis y que ella sí le fue infiel a él. No sé si le hizo infiel porque la verdad cuando ella le encontró una caja llena de... Y vos, pues no sé si le era infiel o los tenía de adornos. ¿Cómo era de esperarse ante estas polémicas declaraciones? A las afueras de Televisa a José Ron le estuvieron preguntando ¿Qué opinaba de esto? ¿Le cuestionaron acerca de estos rumores? ¿Qué se aseguran que él y Sherlyn tuvieron un encuentro íntimo? Según esto el actor no tenía ni idea de lo que se estaba hablando y negando rotundamente este chisme. Él dijo que de Sherlyn únicamente tenía que decir cosas buenas diciendo que ellos son muy buenos amigos y la quieren mucho. Ya que los reporteros le platicaron un poquito de cómo estaban las cosas y le enseñaron los videos. José Ron de igual manera dijo que él no sabía nada que si tenían algo que preguntarle a alguien era a Sherlyn. Ante la insistencia de la prensa él simplemente mencionó Yo no sé nada de eso señores. Sí, tuve una aventura con José Ron más aparte tuve otra aventura con el chavo de Cancún y con varios... Hasta este momento Sherlyn no ha mencionado nada al respecto. Por eso yo te recomiendo que te quedes bien cerquita de nosotros porque en cuanto diga algo, yo con mucho gusto te haré un nuevo video. Este fue el Moro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que no te pierdas de las últimas noticias yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.